de Rusia y Ucrania por bombardeos. Cada uno de los estados que se encuentran en esta guerra siguen preocupando y mucho a Europa que la proximidad del invierno, el problema de energía que no van a tener y lo que van a tener que invertir para poder sobrellevarlo y este conflicto que en lugar de estar más cerca de la paz parece que cada día se aleja. Carlos Marrero y San Foro. Autoridades rusas denunciaron que un bombardeo ucraniano alcanzó un edificio en la ciudad rusa de Belgorod. Kiev lo negó, aunque sus tropas siguen recuperando territorios. Tras casi ocho meses de guerra, el conflicto no da señales de respiro. Pero las fuerzas de Moscú también consiguen avances. Los separatistas prorrusos de la región ucraniana de Donetsk capturaron dos localidades a las puertas de Pakhmut, una ciudad industrial que Moscú trata de conquistar desde agosto. Ante estos nuevos ataques, el presidente Zelensky celebró la promesa de ayuda de defensa antiaérea con cohetes más potentes para derribar misiles de crucero y proteger el cielo del terror ruso. Mientras tanto, el jefe del Kremlin le propuso a su homólogo de Turquía, Recep Erdogan, crear un centro de distribución en ese país para exportar gas a Europa y regular el precio del fluido. La idea ya fue rechazada por Francia al considerar que no tiene sentido crear nuevas infraestructuras que permitan importar más gas ruso.